¡Vamos! ¡No podemos avanzar sin la ayuda del Señor! Todos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, permanezca siempre con cada uno de ustedes. Ya puestos en la presencia de Dios, confiados en su infinita misericordia, le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Tú querés el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú querés la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú querés la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que concediste a San Cayetano Presbítero la gracia de imitar la forma de vida de los apóstoles, concédenos por su ejemplo e intercesión, confiar siempre en ti y buscar incesantemente tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer esta Eucaristía pidiéndole por todas las intenciones de aquellos que han venido peregrinando hasta acá a nuestra parroquia. Vamos a pedirle por sus necesidades. Vamos a pedirle especialmente a Dios por nuestro pueblo, por nuestra comunidad parroquial, por las demás comunidades parroquiales, para que la gracia de Dios se derrame de una manera abundante. También por el eterno descanso de Maximiliano Brites y todos los difuntos de nuestra comunidad parroquial. Lectura de la profecía de Nahum. Miren sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos, porque el hombre siniestro no pasará más por ti. Has sido exterminado por completo. Sí, el Señor ha restaurado la viña de Jacob y la viña de Israel. Los salteadores las habían saqueado y habían destruido sus sarmientos. Un destructor te ataca de frente. Monta guardia en la fortaleza. Vigila los accesos. Cíñete el cinturón. Concentra todas tus fuerzas. Hay de la ciudad sanguinaria, repleta de mentira, llena de rapiña que nunca suelta la presa. Chasquido de látigos. Estrépito de ruedas. Galope de caballos. Rodar de carros. Carga de caballería. Centelleo de espadas. Relámpago de lanzas. Multitud de víctimas. Cuerpos a montones. Cadáveres por todas partes. Se tropieza con los cadáveres. Arrojaré inmundicia sobre ti. Te cubriré de ignominia. Y te expondré como espectáculo. Así, todo el que te vea huirá lejos de ti, diciendo, Nínive ha sido desbastada. ¿Quién se lamentará por ella? ¿Dónde iré a buscar a alguien que te consuele? La herencia del Señor es su pueblo. La herencia del Señor es su pueblo. Está cerca el día de su ruina y ya se precipita el desenlace. Sí, el Señor hará justicia con su pueblo y tendrá compasión de sus servidores. La herencia del Señor es su pueblo. Miren bien que yo, solo yo soy y no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y doy la salud. La herencia del Señor es su pueblo. Cuando afile mi espada fulgurante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a mis adversarios. La herencia del Señor es su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Señor, esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre, cuando venga en su reino. Palabra del Señor. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, los que nos están siguiendo por Canal 6, los que nos están siguiendo por Facebook. una patronal de Berdier, San Cayetano, una patronal totalmente distinta a otros años. Y algunos podrán pensar una patronal triste. Yo creo que quienes piensan así se equivocan. Porque celebrar una patronal significa celebrar la presencia de Dios en medio de la comunidad. Y cuando yo celebro a Dios es porque estoy reconociendo esa presencia de Dios y ese hecho de reconocer a Dios en mi vida, en mi comunidad, en mi pueblo, en mi ciudad, es lo que a mí me tiene que dar gozo, gozo en abundancia, gozo de buena calidad. Es por eso que, si bien sí es otro estilo, otra manera de celebrar esta patronal el año pasado y años anteriores, teníamos una gran fiesta, teníamos procesión, teníamos allá la parrilla, la misa, procesión en el pueblo. Y hoy, pues, en este año, pues nos tocó venir acá, venir a Pompeya, venir a visitar al Santo acá y estar un ratito y retirarnos. Pero con la convicción, con la alegría de que he venido a darle gracias, no solamente a San Cayetano por los beneficios que me ha concedido, porque en definitiva el beneficio no lo está concediendo San Cayetano, sino que el beneficio me lo está concediendo Dios. Venir a pedirle a San Cayetano y San Cayetano lo único que hace es ser intercesor, es llevar mi petición ante el altar de Dios, ¿no es cierto?, e interceder por mí para que Dios me conceda esa gracia que estoy necesitando, siempre y cuando, ¿no es cierto?, Dios me la va a conceder, siempre y cuando esa gracia sea un bien, un bien para mí, para mi caminar, para mi poder llegar, ¿no es cierto?, a Dios y estar, ¿no es cierto?, un poquito más cercano de esa presencia divina. Dice la palabra, ¿no es cierto?, nosotros que nos decimos seguidores de San Cayetano, peregrinos, como me decía los otros días, o fuertes en la fe, como a veces solemos decir, pues bueno, el Señor acá nos trae un programa, el programa de Jesús, que tengo que hacer yo para ser discípulo, de qué manera yo me tengo que comportar en la vida, de qué manera yo tengo que dar testimonio en mi vida personal, pero también en mi vida comunitaria, de lo que significa, de lo que implica ser discípulo. Dice la palabra, en este Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, o sea, Jesús nos dice a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes que están allá mirándonos por Canal 6, mirándonos por el Facebook, Jesús nos está diciendo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y que cargue con su cruz y me siga. Entonces, el programa de Jesús es un programa que podríamos decir es difícil y es doloroso. ¿Por qué el programa de Jesús es difícil y es doloroso? Pues porque tengo que renunciar a mí mismo y no me gusta renunciar a mí mismo. A mí me gusta hacer lo que se me da la gana. A mí me gusta llevar la vida que se me antoja. A mí me gusta hacer lo que yo quiero. sin medir muchas veces las consecuencias de eso que yo estoy haciendo. Entonces, renunciar a nosotros mismos es afrontar las contrariedades de la vida. O sea, la vida me va presentando a medida que yo voy avanzando, a medida que yo voy caminando por este momento histórico en el cual vivo, se van presentando dificultades, se me van presentando ciertos momentos de dolor, ciertos momentos de angustia. No me gusta lo que se me está presentando, no me gusta esta pandemia, no me gusta estar encerrado, me gustaría estar con mis amistades, me gustaría estar comiéndome un rico asado, me gustaría estar festejando, sin embargo, no lo puedo hacer, no lo debo hacer, pero muchas veces se hace todo lo contrario a lo que yo tengo que hacer. Entonces, ante esas situaciones, ante esas contrariedades que yo tengo que afrontar, Dios, ¿qué es lo que me pide? Paciencia. Esta es la dificultad que tengo hoy, pero tengo que ser paciente para no perjudicarme y para no perjudicar al otro. Me tengo que cuidar para no perjudicarme, pero para no perjudicarte a vos. Entonces, primer elemento de esa renuncia, de renuncia a sí mismo, a afrontar las contrariedades. Pero también me llama Dios a posponer los propios intereses. Tengo que renunciar, porque a veces mi interés es llegar hasta tal punto, alcanzar tal cosa. Y muchas veces lo que yo pongo por delante son mis intereses y no los intereses del bien común. El cristiano siempre, pero siempre, pone delante de sí el bien común y trabaja para el bien común. ¿Por qué? Pues porque estamos integrados a una comunidad y la comunidad va avanzando en este camino histórico como estábamos diciendo, toda junta, codo a codo. va a la par. Ahora, con este tema de pandemia diríamos, vamos, pero con la distancia social. Pero en definitiva, vamos para un mismo lugar. Tenemos un mismo norte, tenemos un mismo fin último, que es llegar a Dios, que es habitar en la casa de Dios. Entonces, a veces tengo que renunciar a mis comodidades, a veces tengo que renunciar a mis intereses. ¿Y por qué renuncio a esto? Pues porque tengo que cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos como estamos? Yo lo dije ya hace dos años y medio, más o menos. ¿Por qué estamos como estamos como país? ¿Por qué estamos como estamos como mundo? pues porque el problema que existe es un problema moral. Recién lo están descubriendo. Ustedes ven los medios, ven los noticieros, ven algunos políticos hablando y hablan de un problema moral cuando hace rato que existe un problema moral. ¿Por qué? Pues porque el bien común no se está llevando adelante. no se está poniendo en práctica. Entonces, renunciamos a nosotros mismos. Renuncio a mis intereses, renuncio a mis contrariedades. ¿Para qué? Para adquirir algo nuevo y esa es la voluntad de Dios. Hacer cumplir la voluntad de Dios en mi vida, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi país y en el mundo. Cuando nosotros aprendamos esto, cuando nosotros nos despojemos de ese egoísmo, pues vamos a ser cada día más libres, vamos a ser cada día más plenos, nos va a ir cada día mejor. El segundo elemento que dice la palabra dentro de este programa, dice que hay que cargar con la cruz y seguirlo. Tengo que acostumbrarme a cargar la cruz del día a día. En el día a día nos pasan un montón de cosas, vivimos un montón de situaciones. O sea, tengo que atreverme a atravesar las propias oscuridades de muerte que hay en mi ser. A veces cómo nos quedamos tiesos, inmóviles ante ciertas situaciones de la vida, cómo nos golpea una pérdida, un fracaso, una pandemia. Cómo nos vamos anulando. Entonces, cuando yo comienzo a confiar en Dios, cuando yo me abro a la gracia de Dios, cuando yo comienzo a caminar dentro del plan de salvación, dentro del gran misterio de la salvación, pues llega a mí la luz de Cristo, llega a mí la luz de la resurrección. ¿Y eso qué es lo que hace? Me da plenitud de vida. Fíjense, ayer nos estaba diciendo Jesús en su palabra que Él decía de sí mismo, el Hijo del Hombre debe padecer y morir en cruz. El Hijo del Hombre debe padecer y morir en cruz. Y hoy nos dice la palabra, nos está diciendo a cada uno de nosotros que para seguirlo a Él tenemos que someternos a la cruz del día a día, pero también al sufrimiento. Tengo que aceptar esta realidad que me toca vivir, esta enfermedad por ahí que me toca vivir, esta limitación económica, limitación, no soy tan libre por ahí en mi trabajo, en estas obligaciones que tengo en el estudio, pónganle el nombre que quieran. Me someto libremente a esto, a ese sufrimiento y así llego de esa manera, uniéndome a Cristo, llego a la vida nueva, que es la vida de la gracia, es la vida de Dios. Por eso es que para cumplir fielmente este programa que el Señor me propone y que decimos es difícil, que es doloroso, ¿por qué? Porque involucra mi naturaleza, involucra mi humanidad, involucra que yo tenga que producir un cambio en mí. Entonces, yo para producir ese cambio en mí, yo me debo impregnar con los sentimientos del mismo Cristo, con los sentimientos del mismo Jesús, con la manera de pensar de Jesús y buscar siempre la voluntad de Dios, cumplir con la voluntad de Dios. O sea, al principio estamos celebrando una fiesta patronal de Verdier, estamos celebrando San Cayetano. Y San Cayetano también se tuvo que acomodar a su momento histórico. San Cayetano fue hijo de un militar, de una familia con un muy buen pasar económico. Él queda huérfano de pequeño, su padre al ser militar tiene que defender su ciudad que estaba por ser invadida por un poder extranjero y ahí muere. Él queda huérfano de pequeñito. Estudió en Padua, tuvo dos doctorados, fue a Roma, fue secretario en Papa. Pero había algo en él que lo lleva a renunciar a sí mismo. Él dice, si Cristo fue pobre, como yo me voy a gloriar ante los demás de mis propios, de mis propias riquezas. Si Cristo fue humillado, como yo me voy a gloriar en mi poderío, en mi situación económica, en mi situación social, en mi estándar social. Es así que San Cayetano renuncia a todos los bienes que tenía y se ordena de sacerdote. Hace la carrera y se ordena de sacerdote. 33 años. Luego de eso, cuando él se ordena, dice que él escribe a un amigo y que le comenta dentro de esa carta que le manda, dice que él se siente sano en su cuerpo, pero enfermo en su espíritu. dice porque Jesús lo que quiere es la conversión. Jesús lo que quiere es que todos se conviertan. O sea, San Cayetano está haciendo al mundo ya en 1500, ya en el 2020, sigue haciendo a través de la historia y lo va a seguir haciendo a través de la historia, un llamado a la conversión. Si yo te llevo esto ante Dios, pero Dios quiere que tú te conviertas. Muchas veces se habla de la reforma de la iglesia y San Cayetano dice que para que la iglesia se reforme primero nos tenemos que reformar nosotros. O sea, para que la iglesia cambie somos nosotros los que tenemos que cambiar. En síntesis nos está diciendo que la iglesia somos nosotros y por lo tanto cuando nosotros cambiemos todo cambia. realmente en este día, en esta fiesta de San Cayetano Dios por intercesión del santo toque nuestro corazón nos ayude en nuestro proceso de conversión que también Dios atienda todas las necesidades de los que han acercado acá a la parroquia o en otros templos en otros lugares. A ustedes que están mirando esto por Canal 6 o por el Facebook que realmente Dios en este día se derrama de una manera abundante atendiendo todas sus necesidades. San Cayetano se dedicó mucho a atender los enfermos. Nosotros tenemos como patrones del pan, la paz y el trabajo, pero el carisma de San Cayetano fue atender enfermos, no fue dar trabajo, fue atender enfermos. Nosotros lo tomamos para paz, pan y trabajo. Pero bueno, que San Cayetano atienda también nuestra salud corporal, nuestra salud espiritual, nuestra salud psicológica, que hoy ya hay muchos casos de problemas psicológicos. Que San Cayetano interceda ante Dios y Dios nos ayude, que así sea. ahora nos vamos a poner de pie. Vamos a hacer nuestras oraciones comunitarias. Acá en vocación vamos a responder por San Cayetano te lo pedimos Señor. Pidámosle a Dios por el Santo Padre del Papa Francisco, pidámosle a Dios por nuestro Obispo Hugo, por toda la vida consagrada en sus dos ramas masculina y femenina. roguemos al Señor. Pidámosle a Dios por nuestra comunidad parroquial, por las otras dos comunidades parroquiales, por todo el pueblo exalto, para que Dios en su infinita misericordia nos asista, nos acompañe, nos ayude ante esta pandemia que estamos teniendo. Roguemos al Señor. por todos los enfermos, por todos los difuntos, en especial por las almas del purgatorio y por el eterno descanso de Maximiliano Brites, roguemos al Señor. En un momento de silencio, cada uno de los que estamos acá, los que están del otro lado, mirándonos por Canal 6, por el Facebook, hagan su intención particular. Recibe, Padre, todo lo que te presentamos y lo que guardamos en nuestro corazón, por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea, Señor, y me verso por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos tu felicidad y ahora te presentamos sea para nosotros pan de vino. qué de la tierra tell la herida que no es dada un Cristo de la tierra que no hacer en el día que no se un sino que no gran de la tierra de vida, de salvación, acepta Señor nuestro corazón con triste, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro en el momento de ofrecer sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor el sacrificio de tu alabanza que te ofrecemos en honor de tus santos y líbranos de los males presentes y futuros por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestra vera y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que chombre por obra del Espíritu Santo y nacida en María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección tendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar Dios del universo el cielo y la tierra oh santo 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 es el Señor del universo el cielo y la tierra oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo en nombre del Señor Dios del universo el cielo y la tierra oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna y sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Hugo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de un modo especial te pedimos por todas las almas del purgatorio por todos nuestros familiares, amigos y bienhechores difuntos por el eterno descanso de nuestro hermano Maximiliano Brites y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles, los mártires San Judas Tadío, Santa Rita de Casia y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor permanezca siempre con cada uno de ustedes Cordero de Dios hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo yo solo he invitado a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para el Señor no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa y que entres en mi casa y recorramos el camino que él nos señaló por Jesucristo nuestro Señor bien hemos celebrado la fiesta patronal de Verdier San Cayetano mandarle un abrazo grande a toda la gente de Verdier pedirle que Dios se derrame de una manera abundante en esa comunidad pero que también Dios se derrame de una manera abundante en todo el mundo en toda la Argentina, en este pueblo y especialmente atiendan las intenciones las necesidades de quienes hoy han acudido al santo y que Dios nos bendiga que el Señor esté con ustedes, que descienda sobre ustedes, su familia y sus intenciones la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén queridos hermanos, hemos celebrado al Señor, podemos quedarnos en paz Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!